Hola, soy niña. Tengo un amigo que se llama Zamba, que se llama José, pero le dicen Zamba. Le gusta el chipá y lo que más le gusta es ver la tele. Y lo que menos le gusta es que su mamá lo lleve a la escuela con el pijama debajo del guardapolvo. A la carga, mis valientes.